Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jade Castro. El día de hoy les traigo un vlog de mi cumpleaños. Quise grabar porque se me hizo algo muy emotivo. Voy a estar grabando todo lo que haga el día de hoy. Así que sigan viendo. Les voy a estar mostrando lo que hago el día de hoy y lo que no hago. Entonces ahorita que tenga el pastel se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un poco del adornado. Venga para acá. Este es el pastel, está muy bonito. Y aquí unas fotos que me tomé con el pastel. Más fotos y más fotos. Y pues, estas fotos que me tomé. Sigan viendo el video. Y más fotos y más fotos. Bueno, esto fue muy cumpleaños. Y la música y más. Y aquí más videos. Y aquí las sigo mostrando. Y aquí las sigo mostrando. Y al pasar de los meses. Y al serguero estar contigo. Eres un regalo que por Dios fue concedido. Aquí estamos en Sinaloa. Esto fue lo que comí con la soda y esto. Recuerden darle like y comentar. Suscríbete y recuerda que YouTube es culo y no avisa. No, 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 no